Amigos, hagamos scroll a lo que ha sucedido en estos últimos días. Shakira se declara culpable de fraude fiscal. Luego de varias semanas de negociaciones, la colombiana llegó a un acuerdo con la Fiscalía por los 14.5 millones de euros que defraudó a Hacienda del 2012 al 2014 en España. Inicialmente le darían 8 años de prisión, pero fue condenada a solo 3. Pero no irá a prisión, pues a cambio pagará 400 euros por cada día que debía pasar en la cárcel, o sea, un total de 432.000 euros. Además, pagará una multa de 7.3 millones. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Gracias. Antes de la audiencia, Shakira pagó al fisco español esos 14.5 millones más 3 millones en intereses. Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión. Esto dijo la cantante. Ocurrió una tragedia en Brasil en una de las presentaciones de Taylor Swift. Ana Clara Benevides, una fan de Taylor Swift, fue a la presentación, parecía que iba a ser una noche increíble, espectacular, pero fue una completa tragedia. Y es que lamentablemente tuvo un paro cardiorrespiratorio por un golpe de calor. Taylor supo la noticia, obviamente, y estaba devastada y escribió este mensaje en sus redes. No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero es con el corazón destrozado que les digo que perdimos un afán esta noche. No puedo decirles lo devastada que estoy por esto. Tengo muy poca información, aparte del hecho de que ella era increíblemente hermosa y muy joven. Por esta situación, en el segundo concierto, el staff del estadio comenzó a repartir botellas de agua porque recibieron muchas quejas porque se les había prohibido la entrada de botellas con agua. Entonces, para evitar otra desgracia, empezaron a repartir agua. Como parte de la gira de RBD, también se presentaron en Brasil. Anaí se comenzó a sentir muy mal en la presentación. Ya se le veía ahí que no podía más, se sentaba, ya no podía cantar completamente bien. Una ambulancia se la llevó al hospital y ya después en sus redes sociales ella compartió que se le detectó una fuerte infección renal. Al día siguiente, o sea, el sábado, tenían presentación también, no asistió. Y pues ahí muchos fans estuvieron cantando las partes en donde ella le tocaba cantar. También Cristian Chávez ahí estuvo, pues, entrando al lugar de Anaí. Y para la presentación del domingo, Anaí, ya un poco más recuperada, se presentó y después subió este video a sus redes. Estoy muy contenta, estoy feliz de haberlo podido lograr, de haber podido dar este show esta noche en Sao Paulo, de poderme despedir de esta gente tan hermosa. Quiero decirles que para mí era muy importante despedirme así, bonito. Y dejando de lado estas cosas tristes, lamentables, les cuento que fueron dos entregas de premio en esta semana. Se llevaron a cabo los Billboard Music Awards. Ahí Karol G se presentó, se llevó dos de los cinco premios a los que estaba nominada. Se llevó el Billboard a Mejor Artista Femenina Latina y Mejor Artista Latina en Gira. Además que también se presentó y pues cantó un pupurrí de sus más recientes éxitos, incluyendo uno nuevo que va a lanzar en unos días con Cali Uchis. Beso Pluma también tuvo su performance y tuvo como invitado especial a Mike Tyson. El cantante mexicano se llevó el Billboard a Top Latin Song por Ella Baila Sola. Selena Gomez también se llevó un Billboard a Mejor Canción Afro Beat. Coldplay también se llevó un Billboard en la categoría Top Rock Touring Artist. La Reina de la Navidad, o sea, Mariah Carey, también se presentó ahí cantando, obviamente, All I Want For Christmas To You para dar inicio ya a la Navidad. The Weeknd se llevó dos Billboard a Mejor Artista Masculino de R&B y Colaboración Superior. Beyoncé se llevó tres, al igual que Miley Cyrus. También en la semana pasada se llevaron a cabo los Latin Grammy, que por primera vez se hicieron fuera de Estados Unidos, ahora fueron en Sevilla. Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade se llevaron tres Latin Grammy. Karol ganó Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano Por Mañana Será Bonito y TKG, su colaboración con Shakira, ganó Mejor Fusión Interpretación Urbana. Shakira ganó Canción del Año y Mejor Canción Pop junto con Bizarrap por Shakira Bizarrap Sesión 53. Lafourcade se llevó el Mejor Álbum Cantautor por De Todas las Flores, así como también Canción del Año y Mejor Canción Cantautor por el tema homónimo. Camilo, que era el más nominado, tenía siete nominaciones, siete, y solamente se llevó un Latin Grammy al Mejor Video Musical, Lardo. Por ahora, esto fue todo. Si les gustó, no olviden dejarle todo su amor. Ya saben que aquí yo les dejo las redes sociales del canal, también les dejo las mías para que estemos mucho más cerquita y recuerden, si les preguntan dónde lo vieron, digan quién es Groll. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!